Edgar Garduño Paz es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, está en cabina, y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores, y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días, bienvenido. Emanuel, buenos días, saludos a todos, a Villahermosa que nos escucha en todo Tabasco. Gracias, pues es que viene la primera Expo Empresarial dos mil veintiuno, que me parece que es algo muy positivo porque es un esfuerzo de empresarios para generar mejores condiciones. Sí, así es, esta es la primera expo que estamos organizando ahí en el Consejo Coordinador Empresarial, el cual yo estoy encabezando en esta administración. Fíjate que esto surge con la idea de la reactivación de las MIPIMES, que son las pequeñas empresas de Tabasco. Nosotros tenemos ahí en estudios, nos apoyamos mucho con el Inegi, con algunos despachos que nos ayudan a hacer algunos proyectos y planteamientos, ¿sí? Y detectamos que en el Producto Interno Bruto de Tabasco en general, el cuarenta y seis por ciento de lo que corresponde a Tabasco es el la actividad petrolera, ¿sí? Y de ahí bueno, de ahí se viene la renta de millones y muebles con nueve por ciento, y de ahí sigue la la de las principales actividades que como tabasqueños desarrollamos, que es el comercio al por menor, ¿sí? Entonces, por un lado, la actividad petrolera o energética, que tiene todo sentido, y más ahora con el tema de la refinería que crece, ¿no? Y el y luego el inmobiliario. El segundo lugar es en la renta de muebles, de del inmobiliario, sin muebles, sin muebles. Sí, y de ahí el comercio. Y de ahí viene el comercio al por menor, al por mayor, y de ahí se viene la construcción, el transporte, la agricultura, y así va bajando, ¿no? En diferentes porcentajes, pero el siete por ciento, pues, es muy amplio del comercio, y creemos que tenemos que ser nosotros aquí en Tabasco, empezar a apoyar y desarrollar al al comerciante. Venimos de COVID, venimos de este, venimos de de años de retroceso, este, de crecimiento económico, y ahorita con inversiones que se están haciendo federal, que es Trenmaya, que es refinería, pero no debemos dejar de perder de vista la industria petrolera como tal. El presupuesto que maneja Petróleos Mexicanos, y el presupuesto que manejan las operadoras que tienen los contratos, este, es muy importante, y debe de ser nuestro principal, principal, este, detonador de la economía. Yo soy de aquí, de Tabasco, familia de comerciantes de toda la vida, y como tal, no hemos podido incursionar a la vida petrolera como tal. Te voy a platicar, esto surge una idea, hablamos con Octavio Romero, que es el presidente de PEMES, le pedimos una reunión como Consejo Coordinador Empresarial, fíjate que de inmediato se empiezan a comunicar con nosotros, este de Marcos Herrería, de ahí nos comunica, le da coral, y nos recibe en sus oficinas, este, en unas oficinas ahí en Ciudad del Carmen. Y le presentamos un proyecto que le decimos, ¿sabes qué? Este, queremos que el comercio tabasqueño se involucre en la proveeduría de PEMEX, pero de las actividades, o las necesidades no petroleras. Y nos, ahí nos dijeron, ¿cómo, a ver, cómo? Y íbamos, ¿no? No, no, eso no lo no estamos ni preparados ni nada. Le dije, a ver, le digo, aquí en este edificio que nos recibes, aquí compran desde el desde el, ya iba a decir, desde el fabuloso, el detergente para limpiar, el papel de las impresoras, las computadoras, le dan mantenimiento a los aires acondicionados en este edificio, le digo, nos piden muchas cosas y es muy difícil, y no entendíamos, o no entendemos como tabasqueños, cómo le vamos a vender a PEMEX. Ellos tienen un programa que se me procura. Al principio del sexenio, este, nos los presentaron en el consejo coordinador. Te subes una plataforma y de la plataforma, este, ahí te inscribes. Pero es un proceso que no sabemos y desconocemos. Ahí nos dijeron, mira, no conseguimos un proveedor que nos surte el agua en tabasco en PEMEX. Digo, ¿cómo? O sea, es de no creerlo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo no? Tenemos muchas empresas por muchos años tabasqueñas, ¿no? Y con un solo contrato, o partido en varios contratos, ¿no? Las empresas de agua pudieran capitalizarse y no nada, y podríamos nosotros salir a vender agua a otros estados, es como un simple ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no tienen a este proveedor de agua y hay que ponerse el ejemplo? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el argumento? Es porque la falta de capacitación que nosotros tenemos quizás, y la manera de vender. Me estaba platicando, digo, me voy a hacer un ejemplo, hay una cervecera aquí, me decía el gerente, oye, me dice, este, y pasa lo mismo en PEMEX, es que de la puerta, el guardia no te deja pasar. Si tú vas aquí al centro administrativo, como proveedor que estamos acostumbrados, el comerciante aquí de Tabasco, vas con tu currículum, vas con tu lista de proveedores, el guardia de seguridad te dice, ¿con quién viene? Uno no sabe, ni cómo se llama el de compras, o sea, la manera de vender la PEMEX, es diferente, la manera de venderlas a las operadoras petroleras es diferente. ¿Es por una plataforma? Es por una plataforma, es saber con quién es, es por un correo electrónico, pero te voy a decir una cosa, creo que hoy hay voluntad, hay voluntad de hacerlo, el ejemplo es este que el diecisiete de diciembre, el viernes, viene José María Vásquez, que es este, un directivo de de abastecimiento de Pemex, nos va a enseñar, nos va a dar una pequeña introducción, cómo subirnos a la plataforma para vender a para vender la Pemex, pero esto es un llamado y un importante a todos los comerciantes de lo que tengan, que vendan pintura, que vendan papelería, que tengan un servicio, ¿sí? Que se presenten y que vean que si hay la voluntad del comerciante y del que presta servicios de Tabasco, de participar en los petroleros. Y no es un riesgo, y lo pregunto porque hemos escuchado sistemáticamente a distintos proveedores, gente que están ahí, que no les pagan, y que no les pagan en seis meses, en nueve meses, en un año, y que lloran porque se les complica mucho, no puedes tú mantener una proveeduría por tanto tiempo sin que te la salden, entonces, ¿no es un riesgo entrar a los terrenos de petróleos mexicanos cuando su situación es sumamente complicada? Mira, es un riesgo, obviamente, ¿no? Pero hay cadenas productivas, hemos estado hablando de eso también con ellos, en las pláticas que tenemos, les digo, oye, pero ¿en cuánto tiempo lo van a pagar? Este tipo de adquisiciones que estamos buscando nosotros, de llegar, no tardan tanto, y si me dicen, si por alguna razón se atrasan algunos meses, puedes entrar a cadenas productivas, ¿sí? Es una preparación que tenemos que hacer, y tenemos que estar ahí, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo, refinería, ¿no? Pemex. ¿Cuántos overoles? No ves cuántos empleados hay, cuántos overoles tienen. ¿Cuántos overoles hacen en Tabasco? Tenemos que promover con las autoridades que haya un consumo local, no nada más nacional. Vienes, tú tú dices cuántos, cuántas pequeñas fábricas de costura le podríamos dar trabajo aquí en Tabasco, y nos podríamos fortalecer, la industria petrolera requiere de muchas cosas. Si nosotros nos enfocamos en hacer que todas las operadoras y petróleos consuman las cosas de Tabasco, podríamos crear grandes empresas, y podríamos empezar a hacer, no quiero decir de otro estado, o sea, para porque si es que no nos comparemos con los de media, ¿no? Pero es que aquí tenemos el consumo. Nosotros tenemos que empezar a hacer autosuficientes de nuestro consumo, y esa misma capitalización de dinero nos va a dar para poder salir a otros estados a vender. ¿Hay claridad y voluntad? Bueno, los empresarios tenemos la voluntad y la claridad. ¿Quién te puede generar estas condiciones? Las tenemos que crear nosotros. Ese es un trabajo que nos toca hacer. Nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Que tocar la puerta. Yo en mi negocio, ahora sí desde que empecé, te puedo decir que estaba acostumbrado a ir a tocar una puerta con alguien y estar cuatro o cinco horas sin que me recibiera y regresar al día siguiente. Pues así nos va a tocar hacer hoy el trabajo que pusió un cabeza en el Consejo Coordinador Empresarial, pues de ir gestionando. No es obligarlos, no es nada. Esto es tener una buena relación y hacerlos conciencia. Ni nos van a comprar más caro y junto con las autoridades del Estado trabajar en conjunto para poder capacitarnos, para poder certificarnos y llegar preparados. Nos quedan tres años de gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y hay la voluntad de él de que se desarrolle el sureste y creo que es una manera de de cómo se llama, es una oportunidad que debemos tener los tabasqueños hoy, que no se nos vaya la industria petrolera otra vez. La expo empresarial, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Diecisiete, dieciocho y diecinueve de diciembre, viernes es vienen pláticas con los de Pemex, vamos a tener networking con algunas operadoras petroleras y de ese CEDENER nos van a dar una plataforma que están haciendo, también nos van a dar una pequeña capacitación para poder venderles a las operadoras. Con esto, te voy a decir una cosa, es el apoyo de Yolanda Osuna, del municipio del centro, la verdad que desde que le planteamos este proyecto que queremos hacer de esta expo y de qué se trataba, la verdad que nos abrió las puertas, hemos estado en contacto con ellos, nos están ayudando al networking, nos están, nos facilitaron las instalaciones para hacer esto, esto es sin fin de lucro, invito a todos que vayan, la verdad es que necesitamos participar como tabasqueños, como sociedad, te digo muchas dependencias nos están ayudando, nos están ayudando con apoyos, turismo, sábado y domingo le dimos un cambio un poquito más cultural, ya estaban los los expositores, viene gente de los municipios, tenosique trae baile del pocho, o sea, es, ya sabes que aquí en Tabasco nos gusta trabajar, pero también nos gusta la fiesta, entonces la verdad es que es 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 una combinación de las dos, viernes es trabajo, pero el sábado y domingo es baile cultural, cultura, comida, gastronomía, artesanos, o sea, va a estar muy bueno el evento. ¿En dónde va a ser? Parque Tomás Garrido, Gran Salomilla Hermosa. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Quién quiera o tiene que estar afiliado a alguna de las cámaras que aglutina el coordinador empresarial? Nosotros tenemos trece cámaras, este que estamos allá, pero invitamos a Canaco que no pertenece a participar, invitamos a Canacintra y todos estamos participando. Nosotros somos un consejo abierto para trabajar en conjunto, si no trabajamos todos juntos y unidos, no vamos a avanzar. ¿Para poder acceder tiene un costo? Es gratis completamente, ¿Sí? Este, para poder exponer, quedan algunos lugares, puedo dar, voy a dar el teléfono al aire, al noventa y nueve treinta y uno sesenta treinta treinta y seis, noventa y nueve treinta y uno sesenta treinta treinta y seis. Fin de semana quedan lugares, los que quieran exponer artesanías, gastronomía, va a haber una guerra de fogones que está Pepe, este, Pepe Nieves fomentando mucho, vienen este, las cocineras tradicionales, viene el baile de pocho, viene marimbas, eso es el fin de semana. Importante es, te repito, que todos los comerciantes, empresarios, emprendedores, vayan el viernes once a la mañana de la inauguración. Ahí está, esta alternativa y esta oportunidad que pone sobre la mesa el consejo coordinador empresarial de Tabasco. A partir de este viernes, la expo empresarial dos mil veintiuno en el parque Tomás Garrido. Ahí se va a llevar a cabo esta expo con la alternativa, pues, para tener más idea en cuanto al tema de Pemex, que tú remarcabas con especial énfasis, Edgar, pero además otras muchas cosas que, bueno, pues, pudieran ser atractivas. Sí, así es, invitados todos, ¿Eh? Muchas gracias, Emanuel, por este espacio. Agradezco mucho a Edgar Garduño, el presidente del consejo coordinador empresarial, su visita a telereportaje. Yo hago la pausa, regreso, les sigo informando.